El ministro del interior ecuatoriano, José Serrano, llegó a Puerto Montt traído por el exdiputado de C, por Chiloé, Gabriel Asencio, enviado como embajador a Ecuador tras perder en las últimas elecciones donde se postulaba al Senado. Serrano incluso compartió un desayuno con gente que resultó damnificada por las recientes erupciones del volcán Calbuco, ocasión en que manifestó el interés por iniciar lazos más estrechos con la región de los lagos. Vamos a construir una gran alianza entre Ecuador y la región sur, obviamente, de Chile, y obviamente también como una muestra de cariño y de aprecio que tiene nuestro presidente, la presidenta Bachelet, y sobre todo que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas a un pueblo que siempre nos ha abierto las puertas institucionalmente y que el pueblo ecuatoriano también ha abierto las puertas siempre a los chilenos y chilenos. Muchas gracias al intendente, al señor alcalde y a ustedes por esta acogida y este recibimiento hermoso, diría yo, en esta región paradisiaca del mundo. La idea es aprender de la experiencia ecuatoriana en diversas materias, tales como la prevención de riesgos naturales, la seguridad pública y el impulso al turismo. Porque tenemos mucho que aprender como capital de la región de los lagos, cierto, de Ecuador, y en ese sentido vamos a estar presentes allá, es probable también que con una delegación de dirigentes sociales y obviamente del gobierno regional, pero como municipio vamos a estar presentes allá, para poder aprender, cierto, del progreso que ha tenido Ecuador frente al turismo, a la seguridad pública, que es un gran desafío que tenemos como ciudad, cierto, que crece y crece, y a otros aspectos más. Vamos a trabajar el punto que a mí me parece ahora más relevante, que es un acuerdo de cooperación y de integración que nos permita que la región de los lagos tenga un trabajo constante con Ecuador, en todos los ámbitos, en todo, turístico, medioambiental, nosotros podemos hacerlo desde el punto de vista de todo el tema del manejo de desastres naturales, en obras públicas, tenemos temas de los más variados, así como ayer el ministro firmaba acuerdos con el ministro del Interior chileno Jorge Burgos en materia de trata de personas, o acuerdos policiales, o acuerdos sobre el tema del narcotráfico, microtráfico, nosotros hoy día como región podemos pensar perfectamente en la posibilidad de unirnos a Ecuador, porque así como alguna vez los ecuatorianos aprendieron de nosotros, hoy día nosotros tenemos muchas cosas que aprendemos de Ecuador. Aprovechando la visita, Gabriel Asencio no quiso contestar si tiene considerado volver a la vida política en la zona. Nos pidió que en marzo le volvamos a formular la misma pregunta.